¿Qué es el gobierno de la provincia? Estamos terminando de preparar el decreto para que se constituya la comisión y se asignen alrededor de 10 millones de dólares para distribuir, para compensar la caída de ingresos y las pérdidas que van a tener los productores de la zona. ¿Estos 10 millones de dólares de dónde provienen? Son aportes del tesoro del gobierno nacional para resolver este problema, que es un problema gravísimo. Yo creo que el problema va más allá de esto, hasta tiene connotaciones sociales y, digamos, está afectando muy seriamente a una provincia y a pobladores de una zona tan alejada. Pero pensamos que es imprescindible acudir para evitar una emigración masiva de la zona.